Muy buenas chicos, bienvenido en este vídeo, tenemos un bug en playstation 4, si solamente funciona en playstation 4 y podéis tener un juego, un juegazo mejor dicho totalmente gratis pero requiere playstation plus, el juego del que hablamos es este juego uncharted 4, lo podéis tener en playstation 4 gratis con playstation plus, vamos a ver cómo funciona esto y si funciona actualmente lo he estado comprobando con varios suscriptores, varios amigos también me han mandado vídeos, imágenes y funciona a la perfección, si, cómo sería esto, cómo podéis conseguir uncharted 4 con playstation plus, porque ese juego actualmente no está en playstation plus pero se puede descargar de la siguiente manera, en playstation 4 tenéis que tener los legacies, que es justamente la sucesión de este juego, teniendo ese juego podéis tener este juego gratis, que es para mí el mejor de los mejores juegos de playstation 4, bueno pues teniendo ese juego os vais al menú principal del juego, aquí podéis ver una imagen, le dais a extra, si como estáis viendo en pantalla y ahí os aparecerá comprar uncharted 4, y si le dais ahí os aparecerá esta imagen que pone gratis con playstation plus, si, y esto lo ha probado ya, muchas personas están haciendo, porque ese juego no lo tengo ya actualmente, no lo venden en playstation store, vale, para poder comprarlo, lo tengo que comprar en una tienda y cercano no había ninguna, así que me ha sido imposible estos días atrás, información de este juego me lo pasó un suscriptor, aquí podéis ver este suscriptor que me lo mandó justamente, le funcionó, muchísimas gracias por este aviso y lo he hecho justamente con más suscriptores y funciona a perfección, con lo cual esto lo podéis hacer ustedes si tenéis en los legacies, vale, que ese juego ya sabéis que salió después de uncharted 4 y con esa función de extra comprar y con playstation plus hay que tener esas cosas, tanto el juego como playstation plus, y ya tenéis uncharted 4, si, 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 como lo estáis viendo y funciona al 100% actualmente, si funciona a día de hoy, dentro de un mes, un año, pues no lo sé, pero actualmente funciona la semana pasada también y a día de hoy también, así que vamos a ver si esto continúa unos días más y si tenéis esto, tenéis ese juego, y si por ejemplo no tenéis ese juego y lo tenéis un amigo, si te lo pueden prestar y puede hacer esto, mucho mejor porque ya tendrás uncharted 4 justamente totalmente gratis, simplemente te hace falta ese juego para acceder a esa ventanita de descargar gratis y listo, ya está, ya está, así que chicos, muchísimas gracias a todos y chicos también me podéis mandar muchísimas cosas aquí por twitter que os dejaré en un comentario fijado en mi twitter, por si si me queréis mandar cosillas también, también mi servidor de discord, también me podéis escribir por ahí, podéis uniros, así que chicos, manitas arriba, campanita y hasta la próxima